No, no, hay mujeres que lo están haciendo muy bien. Y aquí tenemos a una mujer que lo ha hecho durante todo el año muy bien, pero ahí está la labor de años atrás. Es que, claro, solo vemos el relumbrón del último año. Pero, ¿y el trabajo de detrás? O sea, que tú quieres decir que el perro de los teranos, que los fantasmas de Goya, que Volver, que Alatriste, que Siete Mesas de Villa Frances, que los abrazos rotos, que acusados, que trabajos con Mario Camus, con Vilo Forman, con Almodóvar, con Querejeta, con Díaz Llanes... ¿Que eso es a base de trabajar? De trabajar y de tener mil y un registros. Y si no, como prueba, uno. Vamos a ver uno de esos registros. ¡Criminal! Real y sonriente criminal. Se puede sonreír, seguir sonriendo y ser un criminal. Bueno, qué buena actriz eres, qué buena actriz eres. La mujer de las mil caras, podríamos decir. Es decir, no podemos tampoco olvidar a la Carlota de Siete Vidas, pero yo creo que sí que podemos reconocer todos aquí, hombres y mujeres, que está en un momento espléndido. Como dicen los sabios, se siente más novel que nunca, a pesar de esa enorme experiencia que tiene y ese bagaje profesional. Bueno, sabe que su mejor personaje siempre está por llegar. No está todo hecho, Blanca. Queda todavía mucho camino, afortunadamente, por realizar. Y sabe que el jurado está premiando algo que sé que a ella le gusta especialmente. Se está premiando su esfuerzo, que trabaja mucho, su talento, evidentemente, su naturalidad, que es una persona comprometida, que lo hace porque le apetece y porque sí. Y que es madrileña porque es que nació aquí, nació muy cerquita de Don Nieves Herrero. ¿Dónde hemos nacido todas? ¿Y todos? En la maternidad de O'Donnell. Una generación al menos, ¿no? Que se me clonaban todas naciendo allí. Pues yo no nací ahí. Ah, no, bueno, porque tú eres un poco rarito, ¿eh? Pero reconoce que en esa generación todos nacíamos allí. Maternidad de O'Donnell. ¿Sí o no? Madre, ha dicho rarito, pero no, no. Yo nací en el hospital de Maudes. En el hospital de Maudes. Bueno, no entremos en tiranteses, pero tu madre lo hizo muy bien. Vamos a hablar de Blanca, que es lo importante. Bueno, a ti... ¿Dónde nació, me has dicho? ¿En la maternidad de dónde? Odonnell. Odonnell. ¿Soy es gata ella? Muy gata, gatísima. Tanto que, ya lo has dicho, ¿no? Que ha hecho el pregón de este año de las fiestas. Vestida de chulapa. Sí, señor. Que a mí me dejó anonada. Pero qué arte además tiene. Bueno, actriz todoterreno, trabajadora. Yo creo que detrás de una enorme labor profesional está el trabajo. El trabajo que además le reconocemos esta noche con el premio, si te faltaba alguno, Blanca, este es uno más. Premio Madrid a la mujer del año. Señoras y señores, Blanca Portillo. Entrega. Tito Valverde. Entrega. Entrega. Tito Valverde, desde que le dieron la jubilación anticipada en el comisario, hay que decirle las cosas un par de veces, Blanca, le he recordado que te tenía que entregar el premio. No te vayas, Tito. Si quieres, quédate aquí con nosotros porque lo que va a decir Blanca merece la pena que lo escuches. Incluso puedo tenerlo, si quieres, en mis propias manos, Blanca Portillo. Quiero tener las manos sueltas para hablar. Bueno, estoy muy emocionada y muy agradecida. Primero que nada, al jurado, evidentemente, que son 17 personas muy importantes y que saben mucho. Y que si han considerado que yo puedo ser mujer del año, pues me parece todo un honor. Cuando me lo dijeron me sorprendió mucho porque lo primero que dije es, ¿mujer de qué año? De cualquiera de los que tengo, que ya son unos cuantos. Luego dije, pero ¿qué he hecho? Porque tal cual estamos viendo cómo discurre la noche, se está premiando a gente que está haciendo cosas importantísimas, instituciones, colectivos, grupos de gente que se juntan para hacer cosas que tengan una repercusión social y para el bienestar de los demás. Yo no soy más que una persona, un individuo. No obstante, yo creo en el individuo como parte de todo este engranaje. Igual no pertenezco a una institución, pero desde mi lugar íntimo, privado y pequeño, puedo intentar contribuir a lo que creo que se está premiando esta noche, que es la excelencia en el trabajo, el compromiso social. Yo no me considero un artista. Siempre me considero una trabajadora de la cultura. Tampoco del arte. Me parecería pretencioso por mi parte. Creo que los que nos dedicamos a la cultura tenemos una gran misión y una gran labor. Evidentemente, no soy una universidad, no soy un hospital, no soy el metro de Madrid. Y visto desde ahí, parece muy pequeño lo que hacemos, a pesar de que yo entiendo que es necesario y fundamental para la sociedad, la cultura. Y para ayudar a la gente a pensar y a reflexionar y a recapacitar. Pero bueno, no soy todo eso, pero desde mi pequeño lugar intentaré seguir contribuyendo con mi trabajo, que es querer a la gente y ayudarles en la medida de mis posibilidades a seguir reflexionando. Que es lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto. Os doy las gracias de todo corazón y como madrileña tener un premio que se llama Madrid me gusta muchísimo. Y nada, la próxima vez, si existe una próxima vez, pues igual me vengo vestida de chulapa para hacerte el honor. Tito, ayúdala. Tito, Tito, acompaña a Blanca, Tito, por favor. Que te hemos traído, te hemos traído para que entregues un premio. Haz la labor como corresponde, no te lleves el premio. Bien, bien, bien. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!